El año pasado nosotros tuvimos la oportunidad de participar en la Sala Mayo, así que recibimos muchas donaciones de ropa, elementos de limpieza, pañales útiles, calzado, que se fueron repartiendo en las familias y algunos quedaron acá, por ejemplo, los útiles y también los pañales y elementos de limpieza para las tres escuelas del centro educativo. Fue la primera vez, fue una experiencia muy linda, siempre habíamos estado participando desde la escuela con algunas donaciones y el año pasado nos tocó realmente esa experiencia, desde el otro lado decíamos nosotros. ¿Y este año cómo se suman, Laura? Este año nos vamos a sumar desde este lado y vamos a tratar de buscar algunas donaciones para devolver en algo todo lo que recibimos el año pasado y porque también es una manera de fortalecer los valores del compartir y del ayudar. ¿Que esto también se trabaja en el aula, lo que tiene que ver con la solidaridad en cada uno de los niveles con los chicos? Sí, sí. Siempre, digamos, ellos tienen esta escala de valores de ayudar al otro, sea compañero o no sea compañero, prestándole cosas, tratando de solidarizarse con el otro, digamos, tanto en jardín como en primaria. Así que durante esta semana se estarán trayendo sus donaciones, juntándolas aquí mismo en la escuela. Sí, sí. Nosotros armamos siempre dos cajas, las ponemos debajo de la galería y ellos van colocando sus elementos ahí. ¿Y los papás cómo toman esta iniciativa? El que puedan los chicos sumarse, participar, el que entiendan también lo de los valores. No, los papás siempre acompañan, ellos siempre están de acuerdo en esto de ayudar y de que cada uno de sus hijos sea una persona de bien y que tenga una escala de valores realmente necesaria, ¿no? Y ellos siempre han ayudado y han colaborado. Laura, ayudar a ser bien. Ayudar a ser bien. ¡Ayudar a ser bien! Los colores de cielo y mar Quiero encontrar cantinas donde poder cantar Y todos juntos empujamos fuerte dando las ganas Al fin del mundo llegará la fuerza de nuestra canción Ahora va a ser bien.